Hola, 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 flercillas y flercillos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy os traigo un super haul de verano de esta full con algunos vestidos, algún complemento y algún bikini Así que, espero que os guste, sentaos tranquilamente, disfrutad de estas cositas tan monas que os traigo Y nada, que quedaros a ver el vídeo Les enseño lo primero este vestido que llevo puesto, que apenas lo veis, parece que voy un poquillo en pelotas Si no fuera por lo de los brazos Es un vestido largo precioso, de hecho, la vez que lo enseñé por stories y luego por una foto en Instagram Que tenéis que pasar a verlo Pues me llovieron un montón de mensajes preguntándome de dónde era Y era de aquí, me lo ha enviado a full, es maravilloso Tiene dos aberturas a los lados, que espero que lo estéis viendo bien en un clip Si no, os dejo la foto de Instagram aquí, porque se ven bien las aberturas Es muy bonito, el estampado es muy bonito Creo que cuando esté morena, si me pongo algo morena, pudiera ser Creo que me va a favorecer un montón Y bueno, me parece maravilloso La calidad es muy buena, lo único que me pasa si es que Aquí me aprieto un poquito de la lorza brazal Pero bueno, lo demás me queda bastante bien Me queda perfecto, o sea, no me queda grande ni pequeño Cogí una S porque no imaginé que iba a dar más bien talla Yo suelo tener una M ahora normalmente Pero con una S me ha ido perfecto Os lo digo porque luego, como me preguntáis, pues así ya lo sabéis Y nada, que estoy encantada Luego os enseño otro vestido que cogí Que es este amarillito Como aquí no lo vais a ver bien, vale Ya estaréis viendo en el clip Como queda, es una especie de vestido con un volante aquí abajo También tiene volantito en los brazos Y la verdad que no me gusta mucho Como me queda, es una talla M Pero considero que me queda demasiado grande Sobre todo esta zona de arriba Luego creo que el escote es como demasiado descocado Creo recordar cuando me lo probé la primera vez Y creo que no me favorece mucho, la verdad Y aparte de que creo que no me favorece mucho La manga, yo no estuve nada, Abby Que ahora, con el calor que hace, ¿dónde voy yo con esta media manga? Que me aficio, florecillas La verdad que el estampado es bonito Y no tenía ningún vestido así Me apetecía tener un vestido de ese estilo Pero bueno, creo que no me queda nada bien Y que no creo que me lo ponga mucho La calidad no es que sea ni buena ni mala Es normalita para el precio que tiene Pero bueno, se arruga demasiado Con lo cual, no sé No me termina de convencer Con un complemento que me pareció maravillosísimo Cuando me llegó, me encantó Me flipó y me enamoró Es este bolsito de aquí Pequeñito Es muy muy bonito La calidad me parece súper buena No le he podido buscar ningún Ningún, o sea, ninguna pega Ni nada por el estilo Me ha gustado un montón También me preguntaste mucho por el, por Instagram Es muy bonito Me parece que para esta época Queda precioso Y me encanta Me encanta No puedo decir nada de este bolso Porque me ha encantado Tengo aquí otros dos Otro complemento Otros complementos Que son estos pendientes Que no sé si lo veis bien Luego os hago un zoom de ellos Son como los que se llevan ahora Con pelito Pero bueno, vienen en círculo No sé por qué me los cogí Me gustan Pero considero que Que al no ser pendiente Bueno, yo Mis orejas son muy sensibles E incluso con pendientes buenos Me molestan Así que no me quiero imaginar Cómo se me van a poner las orejas Cuando yo me ponga esto Como una morcilla Pero bueno, me hacía ilusión Y a lo mejor para un ratito Los puedo aguantar Los pendientes están bastante bien Y bueno, me gustan Mi madre una especie de De chándal ¿Vale? Que es dos piezas Viene el pantalón Que esto no me lo voy a probar Porque no es para mí Es para mi madre Bueno, tampoco es No suelo llevar yo chándal Así ni nada de eso Es en un tono blanco Viene con Aquí con una gomita Y luego aquí arriba también Por si os interesa Y alguna os gusta Llevar chándal Y cosas de esas Y bueno, es bastante gordito La verdad que para invierno Va a ir bastante bien Porque es muy gordito Para verano No creo que Os lo podáis poner No lo recomiendo Pero para invierno Es bastante gordito Y la calidad se ve bastante buena Es bastante Me gusta No le veo ninguna Ninguna pega La sudadera es tal que así Que no lo estaréis viendo bien ¿Vale? Y luego en la zona de atrás Si puedo os dejo fotos de la web Si no Tiene como Como una abertura Como de camiseta De deporte ¿Vale? La verdad que Que si os gusta Vestir en chándal Y todo eso Pues la calidad Es buena Y es bastante gordito Que para invierno Va a abrigar un montón Les enseño una camisa Que es esto Perdonadme Porque es un churro Es un churro Un churro No sé ni si me lo voy a poder probar Porque es que no entiendo muy bien Yo esto Está arrugado No, lo siguiente Como podéis ver Y no es porque A ver En las bolsas se arrugan Como otras prendas Se han arrugado Y no pasa nada A ver Estaba en vivo Haciendo cosas extrañas Que otras prendas se arrugan Y no pasa nada Pero sí que es cierto Que es que esto es demasiado Y es demasiado Porque la tela es demasiado Mala En mi opinión Y por eso se arruga tanto Además de que lo veo Súper transparente Es que se me puede ver Perfectamente a mí Detrás de la camisa Y bueno Es una camisa Que se supone que tiene así Unos volantitos En los hombros Y luego va de aquí suelta Y del otro lado también Para atarla Y bueno Me gustaba la web Pero yo creo que no tiene Nada que ver con la web Así que esta no la recomiendo Para nada Y bueno Por último os quiero enseñar Dos bikinis Que me llegaron Uno se lo voy a dar A la prima de mi chico Porque bueno A mí no me vale para nada Que se llama Alba Que dice que es la florecilla Número uno Así que la mando Un besazo enorme Que siempre me ve Y nada Que es este bikini Que ya lo vistéis En el haul anterior Que me lo pedí Tampoco me valió Se lo ve a mi sobrina pequeña Que se llama Miri Que también La mando un beso Que la quiere mucho Y nada Pues lo he vuelto a coger Teniendo yo Una mínima esperanza De que por favor Las tallas se correspondieran Con las tallas españolas Más o menos Y no Sigue sin suceder Esta La otra vez cogí una M Y esta vez He cogido una L ¿Vale? Creo recordar Sí Una L Y nada No me entra Medio pecho La braga me queda bien Pero el pecho no me entra Así que Es tal que así Se ata En la parte de delante Y luego la braguita Es como así Bastante altita Es altita Pero que se deja No es Es como brasileña Más bien Si no os gusta La raga brasileña Pues no creo que os guste Pero es un bikini maravilloso Pero nada No aceptamos con la talla Y por último Me cogí otro bikini para mí Que no me lo he probado aún Así que si no veis un clip de él En estos momentos Es que tampoco me vale Seguramente de la zona del pecho Pero me parece que es preciosísimo Me lo cogí con aros Porque me gustan los bikinis con aros No me gusta Que no tiene Cazuelita aquí delante Y es una tela Más bien fina Aunque no se ve de mala calidad Pero sí que es más bien fina Y yo creo que aquí las cosas Se van a marcar Bastante Pero bueno Ya veremos En la zona de aquí delante Tiene como una especie De De lacito Luego los Tirantes me gustan Porque se ven bastante gorditos Con lo cual Tienen que Agarrar bastante Y bueno Me gusta lo que pasa Que Me gusta que lleven cazuelitas Y luego la parte de abajo Es tal que así También tipo alta Y también tipo brasileña Con Con lacitos a los lados Así que bueno Si no veis un clip Es que no me vale Y bueno Florecillas y florecillos Pues hasta aquí ha llegado el vídeo De hoy De verdad que espero que os haya gustado Espero que os haya entretenido Espero que os haya ayudado En la cajita de información Os dejo los links a los productos Así como si me dejan Un código de cuento Para vosotros Pues también os lo dejo Para que os ayude Si queréis bien Y si no Pues no Florecillas Aquí yo no obligo a nadie Si eres una florecilla nueva Que pasaba por ahí Y no sabía que era florecilla Por favor Suscríbete Dale a mi foto Y únete a la familia Que esto va a ser muy bueno Que ahora viene Mis viajes de verano Que yo grabo vlog Y lo veis Y esto es estupendo Florecillas Estupendo Que muchísimas gracias Por verme Por estar ahí De verdad que os lo agradezco Muchísimo Todo el cariño que me dais De verdad Hay pocas en las que todavía Lo agradezco más Porque lo necesito más Así que Que os quería dar las gracias Y que nada Que os mando un besazo enorme Y que nos vemos En el siguiente vídeo Mua